Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo desenfocar el fondo de una foto en Android. Perfecto, para ello necesitamos descargar la aplicación de PixArt. Muy bien, vamos a ingresar a la aplicación. Una vez aquí vamos a dar un clic en la parte inferior en donde se encuentra el más. Ahora vamos a seleccionar cualquiera de las imágenes pues la cual deseamos editar. Por ejemplo esta. Ahora vamos a ir a la parte inferior en donde tenemos opciones como herramientas, efectos, retocar, eliminar fondo, recorte, entre otras. Entonces vamos a dar un clic en efectos. Y ahora vamos a ir a donde dice desenfoque. Muy bien, aquí vamos a presionar donde dice zoom focal. Entonces por ejemplo nosotros vamos a ubicar nuestro objeto, en este caso sería el gatito. Listo, entonces de esta manera nosotros vamos a poder desenfocar el fondo. Una vez que ya tengas tu imagen pues vamos a ir a la parte superior y vamos a presionar el icono de guardar. Y eso sería todo, vamos a poner guardar como JPG. Una vez más en guardar. Eso sería todo. Ha sido fácil y sencillo entonces vamos a poder desenfocar el fondo. Si te sirvió este video no olvides regalarnos un enorme me gusta. Gracias.